¡Salvete hombres! Somos en el foro romano, en el coloquio 1.30 y odio lo que hemos de inventarles que son los factores de nuestra historia. Y es de inventarles a los factores de hispanos, mexicanos y bohemianos. Pero, ¿Lida? ¿Habesme algo diciendo? Antes que empezamos, no es loco de cuestiones que hablamos en Pipiatore. Así que, hemos respondido. ¿Qué nombres son difíciles de pronunciar? Así que, los bohemianos tenían 55 partes, mexicanos 28 y vascicanos 22. Así que, los factores no fueron las mismas. ¿Habesme decir? ¿Qué es el coloquio? Debo escribirle con la guitarra. ¡Viva! Bueno, si se escuchamos, ¿y hubiese una vez escuchado? ¡Ah, no lo sé! ¡Ah, no lo sé! ¡Muchas veces, vos escuchas una serie, cuando nosotros pasamos ante la coloquia! Así que, vos, siempre, obli... 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 ¿Cuál es el acto que nos permita parar ante el estado de causa? ¿Cuál es la teoría? Podemos parar ante el coloquio de ferias y de ferias y de omnias y es una coloquia en medio, donde se escucha y se puede ver la respuesta Si, ¿cuál es el concepto que nos permita? ¿Cuál es el coloquio de la teoría? Porque hasta que lo que hemos dicho es que podemos contar ¿Vale? A mí, bueno, misterio En el coreo romano, misterio es Bueno, cuando Ana ya hablaba el argumento moderno es de Invención en nuestras tierras sed etiam est discrimen inter res inventas id est excogitatas manufactas, sabominibus et res quae detectae sunt et res detectas quae yam extaban sed tantum cuidam reperit ergo deutrisque loquem preteria volevamos dicere quat saetisime dum colloquia paramus des sunt nobis verba vocabula at ad res odiernas, ergo quat saepe facimus est quaerere i la vocabula in lexico optimo, Davidis Morgan quat facilime potestis invenire in retet, depromere valde comentamus bene, es primum deo invencionibus hispanis, non e? ergo ut fortase multis citis es, eto portebat carte in foro romano hoc dicere hispanii pinxerunt primum gladium hispanum, non e? illud gladium co outevantur romanii non era prusus hoc set fer item ergo ita esprimum es gladius hispanos coem fecerunt e ocot fecerunt postea cuanquam ad hoc verbum non inveni latine eteam si que si vivu luc si a liquis eskit indicat mi cueso ete hispanii ente fere dimidium seculum mente finxerunt dicamus rem ad ad solum et ad domus mundandas set aqua, non e? est hoc cuo ultimur in presunto prelelumque in balneo aut in culina cum volumus mundare ergo hoc factum est ab hispanis quia antea ante multos anos necese erat vere dicamus sedere aut in ipsos odio adese ut lavaretur ergo postea non fuite non ecese est et odie deogratia esposumus dum dicamus ambulantes hoc facere alud cod fecerunt ut oc ver nesquiam est sunt dulcia quae quae nesquio utro min omnibus terris nota esint set in hispania sunt ubique et sed abic o que no bit no vocant bene imiteo gratis lida tu nena visti? baster boque sunt ah ergo est ubique ida est iluncu des chupa chups est sunt dulcia dicamus pueri sed mi per placent ergo non nons curandum ergo sunt dulcia quae avent sicut parvum baculum bacululum per minimum intus ergo potest manum tenere es dum edis lom dulcem et es per mi placent etiam sunt nunc sunt alico aqua abent etiam alias res intus et optimi sapient et oci ispan imo est notissimum quia imago ilius dulcis facta est vilo dali none? ah ita ita vero maestri obrituram dacre ita ergo hok est postea etiam prima navis sub bueno sub aquanea dicitur secundum lexicum germanum quodabeu ergo prima navis sub aquanea facta est ab hispano quodam etiam es pro dolor pro terbelum ad hoc etiam aljut quod mi vere pulgerimum videtur et quodim veni vere nuper est dicamos est ludus quen hispanos cuidam fecit ut possimus ludere pedifolium sed inmensa quada none? inmensa parva quae quae habet sicut parvum pedifolium et potes moveri none? ergo hoc factum est mira minun modo quae factum est in velo civile hispanos et quae hile debuit betere noso comium vidit per plurimos pueros quae non poterant prodolor es puerebantur quae propter ehm propter velum autue quae jam fortase non avebant pedem aut non fungebatur aliquid jam non poterant ludere ergo quae hocaudibit idese abuit concilium ut faceret hoc et tantum deves manibus faceren ergo manibus luditur ergo es pulcrum erde non pulcra verequia propter velum ergo ergo pero no si diga itxa, si diga no metafinxenut por dios fortase hispani si diga que tantum semel adibetur semel potest adiberi, y relinquere que nunca nobis, no esmirum si diga que no era bueno saludem oc fecrenute hispani y posteriormente es la maquinula cua ultimor omnes cua derivos matematicas curan maquinula cua potest numerar celerrime minus, plus, etc. y es ilud, cua es ipsa res facit totam rem y es ilum mentefinxenut hispanii ergo, gracias cua ego non vale manquit com facere cum rebus matematicas ergo grateas cuitate cuitate avi cuite fecrenut hispani bene, fecrenut multa sete aquae mihi vidibantur malloris momenti bene, primum est aliquit quod vocatur mixtamalizacion maisi ed est este modus cocuendi maicium et oportet maicium imponere in aqua cum calcio oxidato et ilic debet manere per aliquot minuta minum non fortase oras eta reveranun quam feci setes modus cocuendi cuo posimus facilius hoc comedere et frui rebus bonis quazabe maicium eto hoc fit per multos anos fortase per tria milium itale hoc est antiquissimum iam antiqui mexicani hoc ex coquitaberant et est modus quo aduc cocuimur cocuimus deo gratias non jau cocuimur bene 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 est modus quo aduc cocuimus maicium bene secundum hoc est studium excitat vocatur sonus tredecimus et inventum est a Julian Carrillo saeculo undedicesimo et bene nefortase qui amant musicam sciunt esse spatium inter sonus et sonus in universum sunt duodecim sonus in diagrama vel in scala vocum et spatium inter inter sonus vocatur emitonum vel semitonum et quat ile vir fecit vuit ile invenit fieri pose aliquit minore inter sonus invenire et inter emitonium et emitonium est aliquit minore posteat quat et televisificum multicolor qui etiam est inventum in Mexico a Guillermo González Camarena saeculo preterito et postremum quod inveni est atinetat salutem etiam est pilula anticonceptiva quat etiam est saecul libre eteriti nescrivam hoc mexicanum quise ego quoque nescrivam et hoc tantum aveo bicerni revera quid etelida fut bohemus ego incipium cum rebus malis primum est samtex quat omnescum quicit quia habet nomen est ergo si nescitis quicit quat quat facit ut ocidantur homines quia cum capit ignem omnia quic sunt kilk volant ergo utuntur ili terorista ergo hoques nostrum a liut quat nones tambonum neque sest auditores quat bohemii sunt primi in toto orbiterarum qui bibunt maximum numerum cervisiae ergo necese rat havere hoc est cum homo est ebrius capiunt eum custodes publici ponunt eum in locum quat bohemicae vocatur eum eum sanorum est aliquit sunt eleiduares una ergo ergo si sunt hominees nemis ebrii et capiunt eum custodes publici ponum eum eum et mane potest abire ah oh poes eurus 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 credo debet eurus 20 eurus 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 primum eurus eurus quat gerere perspicilias et necesa est ponunt in oculos wow eurus maximas gratias sabio aliares quai atinet at salutem sunt grege sanguinum quat bohemus invenit quat habemus grege sanguinum aliares ilut quat movet navem et est in fine nave aqua et movet ilut quat kirkula facit nonne? tita eurus 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 dum ducis conabor comodicitur anglicke? nec nec ac de causa amo ok che be ti imagines? ah alut quat necese est antia abevamus sacorum una era una magna res et uxor ili hominiqui inventit quat posumus facere parvos rectangulos ex sacaro cum debebat secare ilam magnamrem sacari secavit digitum et rat irata ad maritum et maritus nescebat pit facere et ergo secavit in rectangulos et omnes amabantit familia ergo facit omnibus et nunc omnes utunturit dottor veterarum et aliud est polarografia dicamos et attinet ad chemiam non qui erat bohemus dilectissimus et ile vicit ili invenit multas res una ex quibus est telefonum quia bel quie inveni telefonum cum inveni telefonum habebat iam cimmerman iam eo tres vocabat dicemus et quod invenit est quod stat pro cimmermanuv ides disc et et multa alia sed ut verum dicem est iocus quia sunt tres actores qui eum invenerunt et ergo est homo fictus sed omnes eum tantopere amant quod est sicut verus et habet totam vitam est scriptor scriptit teatra et multa et habet peliculam de vitaeus et etiam teatrum et sicut 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 et 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 electus die die lectisimus bohemus omnium wow wow cilinissimu ergo est bohemus qui erat calidissimus omnium qui erat invenit multasres auxilium ferrebat omnibus qui aliquit magnimomenti se identificaron, y también los americanos. ¡Wow! Este... fue un argumento en ese colloquio de personas fictas. Ah, bien. Si volvimos escribir antes de que lo decimos, pues si el verbo que no tenía en mente que era el parque de naves, ¿no? Es... y la red que mueve digamos, rotunda que mueve. Y el segundo lexico, Germán, el que había, es elica navales. Elica, no se dice el verbo en greco, si dice. Esto es todo. ¡Fine faciamos! ¡Esta multa dedicamos hoy! Es verdad, algo que son muy útiles, ¿no? ¡Vale te, hombres! ¡Espectate insecuentem coloquium! ¡Cod ya merite triquesimo! ¡Ya pedimos intriquesimo coloquium! ¡Vale te! ¡Vale te! ¡Vale te! ¡Vale te! ¡Vale te! ¡Vale te!